Bienvenidos a la educación financiera aquí Tenemos World Ecomoney Fast Global Imparable Blockchain Global Money Web 3.0 Innovación barata, eco-friendly, escalable, descentralizado Actualizable, que tiene beneficios, interconectado, sostenible Aquí tenemos Sbem La función Bencoin Esta es la moneda que funciona similares al dinero Amacenamiento de valor, unidad de cuenta y medio de intercambio Y son los tokens Este es el token EMA El token EMA, tema en realidad, token tema Aquí lo tenemos Está sobre Polygon, te puedes apuntar a la web list Y vale un dólar Circulante y el total 200 millones El circulante son 119 millones ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un airdrop Este es el Twitter World Ecomoney, es el unión mayo del 22 Se lanza una ronda de financiamiento privado Y se van a ir haciendo sucesivos airdrops ¿Vale? Sucesivos airdrops Que es aquí donde estamos ¿Vale? El airdrop ronda 1 La venta ronda 1 A 0.4 ¿Vale? Se van a ir haciendo sucesivas Entonces aquí tenemos El Twitter Perdón, el Telegram Y estas son las rondas ¿Vale? La IDEO El 7 de El 7 de marzo El airdrop ronda 1 El 28 de marzo ¿Vale? Que es obtener free Luego tendremos Un airdrop ronda 2 Y una serie de ventas ¿Vale? Ventas y rondas Quedan sucesivamente entre marzo y abril Entonces, ¿qué nos enfocamos nosotros? El que quiera comprar Que compre No hay un problema Y nosotros nos enfocamos Tanto en el airdrop 1 Como en el airdrop 2 De momento en el airdrop 1 ¿Vale? Y luego estará listado En MEXC Con lo cual Perfecto O sea, este es un exchange Digamos Este es una moneda Token Crypto Lo que queráis Que va a estar En un exchange centralizado Pues dentro de 3 o 4 meses Con lo cual Pues nos viene Estupendo En el pool Ahora mismo Hay 6200 250 Temas En el airdrop ¿Vale? Y bueno Pues se puede conseguir Una recompensa Por una absoluta Gilipollez Que ahora os vais a ver Lo que es Que es una tontería Y Nos hemos apuntado Es el bot Del airdrop Aquí tenemos Bienvenido Ahora son 0.79 Puedes obtener Dos Y luego Se irán repartiendo A tres participantes Mil A cada uno ¿Vale? Esta es la recompensa Te unes al airdrop ¿Vale? Esto es En la cadena En la cadena Polygon ¿Vale? Perfecto Luego habrá Un segundo airdrop El 29 de abril O la fecha De la airdrop Es 29 No, finaliza La airdrop El 29 de abril Eso es ¿Vale? Perdón Finaliza Se distribuye En el 29 de abril ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Simplemente Unirse al telegram Y unirse al twitter Colocas Te unes al telegram Este es el telegram Y en la cuenta De twitter Colocas tu dirección De polygon Y ya está Y la recompensa Te llegará automáticamente A la red Polygon El día 29 de abril ¿Vale? Luego ¿Quién? Luego los referidos Como siempre Así que nada Este es un proyecto Pues interesante Web Blockchain De dinero ¿Vale? Y en Mexce Con lo cual Como se hace en Mexce Pues nos parece interesante ¿Qué estamos mirando? Sobre todo Estamos mirando La posible revalorización Si al final Esto acaba Por 10 o por 100 Pues oye Te ha llevado Por hacer una chorrada Te ha llevado una pasta Con lo cual Estos son literalmente 30 segundos De tu tiempo Te llevas un par de tokens Un abrazo Y hasta siempre